Bueno, buenas noches, Dios os bendiga a todos. Aquí estamos en un lugar de Andalucía, concretamente en Lucena. Estamos en la casa de un matrimonio y Dios nos ha reunido para que esta noche se empiece a desatar una gloria poderosa en favor de todos aquellos que se van a conectar. Amén. Ya hay, en un momento se han conectado como diez personas. Amén, así que vamos a estar proclamando bendición. Tenemos a un niño que está ungido por ahí. Amén. Aleluya. A nuestro hermano Paco, pastor. Aleluya. La hermanita, la casa que es de ella y de ese varón de Dios. Dios os bendiga. Por ahí está la Lupe. Hay otra hermanita que va a cantar. Aproximadamente hay como veinte personas en este instante. Así que vamos a estar adorando y glorificando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu de Dios en esta noche nos va a bendecir. Amén. Veinticuatro personas hay. Amén. Gloria a Dios. Venga, vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Vamos a adorarle, venga. Gracias a esas veinticinco personas que están ahí. Te adoramos, Rey de Gloria, Señor. Deja tu petición en esta noche. Queremos adorarte, Señor. Queremos servirte, Padre. En espíritu y verdad, Dios del cielo, como a ti te agrada, Dios mío. Hemos venido a este lugar. Que usted bendiga, Emilio. Jesús, bendiciones. A ver, venga, va. Oye a Dios. ¡Qué bien! ¡Sí, Señor, te adoramos, Rey de gloria! 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 ¡Te adoramos, Rey de gloria, Padre! ¡Sí, Señor, te adoramos, Rey de gloria! 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 ¡Toma! ¡Sí, Señor, te adoramos, Rey de gloria! ¡Sí, Señor, te adoramos, Rey de gloria! ¡Ah! Amando te, vengan a ti, amando te, vengan a ti, amando te, vengan a ti. Aleluya. Abre los cielos, Señor, en esta noche, Jesús. Amando te, vengan a ti, 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 amando te, vengan a ti. Oh rey de gloria, te oramos, Señor. Señor, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro, no era de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, eres mi tesoro, no era de ti, nada deseo, Señor, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dios te bendiga, Manuel, bendiciones para Jerez, eres mi plenitud. Señor, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro, no era de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, no era de ti, nada deseo, Señor. Señor, yo tengo todo, mi amado, si te tengo a ti, nada deseo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. En esta noche proclamamos bendición a cada persona que se ha conectado, bendiciones sobre Salamanca, bendiciones para el pastor de Balaguer, Nero, Dios te bendiga, Jimmy, Dios te bendiga, para Barcelona, bendiciones a los hermanos de Francia que se han conectado, Dios os bendiga a todos. Dios, queremos deciros algo que sentimos en esta noche todos los que estamos aquí, es que necesitamos que nuestras atmósferas cambien, necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo, un derramamiento donde la gloria de Él solo sea patente, donde se anule todo lo humano, donde se anule todo lo carnal y que la gloria de Dios se empiece a establecer sobre cada casa, sobre cada matrimonio, sobre cada familia. Y en esta noche queremos levantar desde esta casa, la cual este matrimonio se brindó para abrir las puertas de ella, un altar de adoración en esta noche. Te invitamos en el sitio que estés, en el nombre de Jesús de Nazaret, que levantes un altar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, levantamos bandera de victoria, levantamos bandera de victoria, sobre cada ciudad de España, sobre cada casa de España, sobre Francia, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre los hermanos de Portugal que se han conectado. Proclamamos bendición ahora, y que tu Espíritu Santo se mueva en este ambiente, Señor. A ti te adoramos, Jesús. A ti te adoramos, Jesús. Vamos a seguir un momento más adorando. Bendiciones para Vitoria. Esas personas que están ahí adorando con nosotros. Bendiciones para Vitoria. 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 toda la gloria y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela que es caída y seca y afuera comparte este vídeo de gloria abre los cielos Señor y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela que es caída y seca y no puedo Señor continuar así te amaré a pesar de los pesones te querré con mi vida y con mi sangre te serviré tenga frío, tenga hambre hasta el final de mis días con amor te serviré te amaré a pesar de los pesones te querré a mi vida y con mi sangre te serviré tenga frío, tenga hambre hasta el final de mis días con amor te serviré a mi vida y con mi sangre adorado al Señor donde caiga la lluvia sobre mi parcela que es caída y seca y no puedo Señor te bendiga te bendiga Soraya bendiciones a ti estará tu niña José bendiciones gracias varón amén los cielos Señor ya que caiga la lluvia sobre mi parcela esta herida es caída y seca y no puedo Señor continúa así a esa busca y me voy portándote mi herida ya no te esperaba y tú me animas y me miras me has vuelto a mirar siento tu calor me pasé a llorar siento tu amor deja tu petición por favor deja tu petición donde estés mi herida ya no te esperaba me pasé a llorar mi herida me pasé a llorar me pasé al Señor me pasé a llorar me pasé a llorar me pasé al Señor me pasé al Señor marón de Dios Luis Dios te bendiga Gloria a tu nombre Jesús Gracias a esas 30 personas que están conectadas Aleluya Aleluya Bendiciones para Canarias, Pastor Francisco Aleluya 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 ¡Hombre! ¡Gloria! 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 El corazón revela Aleluya 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 Esta es tu palabra Sobre mi Dios Aleluya Aleluya Esta es tu palabra Es tu palabra Mi alma y mi alma y mi espíritu Aleluya Esta es tu palabra La palabra de Dios Es tu palabra Aleluya 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 Si Señor Si Señor La palabra de Dios Es tu palabra y santa Dios te bendiga Ramoncico Bendiciones Bendiciones para la zona de Barcelona Juan Aleluya Muchas bendiciones para todos Señor 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 Serra Macaya Namaste Recibe toda la gloria Dios mio Siempre has estado a mi lado Nunca me has abandonado No tengo que temer Tú has sido mi socorro Y en la sombra de tu ser Siempre me refugiaré Siempre has estado a mi lado Nunca me has abandonado No tengo que temer Deja tu bendición, vamos a hablar ahora Tú que has sido mi socorro Y en la sombra de tu ser Siempre me refugiaré Mis labios te alabarán En tu nombre alzaré mis manos Me librarás del desierto Ambranzador Mis labios te alabaré En tu nombre alzaré mis manos Me librarás del desierto Ambranzador Amén 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 Espíritu Santo Amén 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 Déjame oler tu perfume a cadena y miel, porque tú eres para mí, el amante de mi ser, amante de mi ser, amante de mi ser. Amén, aleluya, amén, gloria al Señor. Amante de mi ser, amante de mi ser, amante de mi ser. Te damos toda la gloria, Padre, gloria a tu nombre, toda la otra, Señor, es tuya, venimos sentidos ante ti, Señor. Venimos sentidos ante ti, Padre. Sana nuestro cuerpo y nuestra alma, aleluya. Sana el cuerpo y sana el alma, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres santo. Sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana mi alma, sáname. Amén, en esta hora, en esta noche de intercesión, rogamos por cada persona que se ha conectado, para que la bendición de Dios alcance a cada persona que en este momento se ha conectado a este momento de gloria. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Proclamamos bendición y victoria sobre cada casa. Amén. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, queremos levantar, vallado. Amén. Y reprender a los demonios en el nombre de Jesús. Amén. 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 Reprender a todo espíritu de enfermedad. Amén. Toda persona que tiene familiares ahora, Señor, enfermos. Amén. Envía tu palabra, Señor. Amén. La gente que está enlutada, gente que está pasando lo mal en los hospitales, en el nombre de Jesús. Amén. Envía tu palabra, Rey. Amén. Envía tu palabra, Señor. Tu pueblo necesita tu auxilio, Señor. Tu pueblo necesita, Señor, que salgas al encuentro de tu pueblo. Amén. Levanta hombres y mujeres que se levanten en la noche para adorar y para glorificar tu santo y bendito Dios. Amén. Envía tu nombre, que reprendan la obra de los demonios. Amén. Que átes en el nombre de Jesús. Amén. A todo espíritu de brujería. Amén. A todo espíritu de hechicería. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y levantamos vallados sobre tu pueblo, Señor. Amén. Porque tú has dicho en tu palabra, no se duerme el que guarda a su pueblo. Amén. Así lo proclamamos en esta noche. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Padre, esta vez la confianza. Proclamo victoria en esta noche. Amén. Gracias. Muchas gracias. Por este tiempo que hemos estado intercediendo en este ambiente. Amén. Muchas bendiciones para todos. Amén. Y buenas noches. Amén. Amén. Amén.